y estamos nuevamente aquí en el campo de batalla de calle 7 bienvenida Ani, bienvenida oiga, estamos rumbo a la tercera prueba del día de hoy, la decisiva estamos listos y preparados como dice Ramiro Hernández, esta prueba se llama los especialistas, señoras y señores ¡Bum! 2, 1, calle 7 así es Marco, y aquí recordemos que el equipo rojo la única posibilidad que tiene es ganar para así empatar el día y los amarillos podrían llevarse una barrida recordemos que los equipos eligen quiénes son los mejores para cada una de las pruebas el equipo amarillo estuvo un pequeño desliz justamente en el momento en que Ricardo y la China se encontraban pero empezaron básicamente en la misma posición impresionante, viene Ani regresando la reina china haciendo lo suyo, los rojos que quieren regresar a la competencia y Juan y Patrick son extremadamente rápidos ambos en lo que es el salto táctico el equipo rojo continúa adelante en los especialistas, damas y caballeros ya, Wanda a pasar el pañuelo a Daniel para así continuar el circuito el equipo rojo sigue manteniendo esa ventaja pero todo puede pasar en esta competencia como así le pasó al equipo amarillo hace un rato vemos que Jorge rápidamente soltando estas tuercas a toda velocidad en locomotor bastante rápido vemos que ahí también Alejo le mete mucho peeling a la competencia pero los rojos me parece que de poco en poco van ganando más distancia Marco esto se torna extremadamente interesante debido a que están los mejores de cada equipo vuelvo y repito en cada una de las partes de los segmentos y me parece que la gran diferencia fue este momento en el cual Ricardo y Mónica tienen un traspié y el equipo amarillo queda rezagado aunque todo puede pasar y todavía tienen oportunidades de regresar a la competencia y precisamente eso que iba a comentar Ramiro solamente un error tiene al equipo escarlata en este momento adelante error que podría también ocurrir por parte de ellos y el equipo amarillo podría remontar pero hasta el momento los rojos se mantienen adelante recordemos que están obligados a ganar porque los amarillos han ganado la primera y la segunda prueba y los rojos están obligados en este momento a ganar para poder empatar el día y forzar esto a un dramático desenlace que podría ser un desempase en la tarde de hoy vamos a ver también cómo se da esta competencia de los especialistas cuando el tiempo siga avanzando porque obviamente el cantaño también se va apoderando de los cuerpos de los competidores y vamos a ver cómo están las condiciones físicas Ricardo que le pasa el pañuelo a Mónica Lee Mónica que se lo pasa a Alejo Alejo que trata de alcanzar a Jorge que tiene una técnica bastante curiosa como siempre pero efectiva efectiva para el hombre de la base de España le pasa el pañuelo a Vanessa Vanessa a Daniel y Daniel llegando para hacerle pase a Juana mientras que Mónica Lee ya tiene el pañuelo se lo pasa a Ricardo que le va a meter velocidad y el que espera es el capio amarillo Patrick que también lo tiene y se pone a atacar el saldo táctico siguiente campanada para el equipo rojo dos minutos con 44 segundos de esta última competencia el equipo rojo todavía se mantiene adelante Juan David un poco más lento que al principio mermando la velocidad pero ya le hizo el pase a Daniel también lo hace Patrick con Ricardo y ya Vanessa le hace el pase a Jorge miren la técnica del español miren eso fuerza de rostro fuerza de brazo pero lo hace muy bien mientras tanto Alejo metiendo la velocidad también para tratar de alcanzar muy buena técnica y velocidad tienen ambos pero me parece que la fuerza de cara de Jorge puede estar también haciendo la diferencia Daniel que ya atraviesa su parte del circuito le hace el pase a Juan David Mónica con Ricardo y Patrick que espera aquí el equipo rojo se mantiene adelante está obligado a ganar y está haciendo lo necesario para lograrlo 3 minutos y 25 segundos los rojos tienen 5 y los amarillos 4 así es Marco y vemos que aquí cada uno de los suyos intentan hacer lo propio me parece que nada se define hasta cuando los competidores de cada una de las pruebas cometan algún tipo de error me parece que será importantísimo a medida que van pasando los minutos ver el desempeño de Patrick y de Juanda que me parece que están en la porción de competencia más exigente exactamente Ramiro imagina que el equipo rojo logre empatar el día y que esto se defina con un desenlace un desempate no puede cometer ningún error ninguno de los competidores del equipo amarillo ni del equipo rojo porque hasta el momento un solo error ha marcado la diferencia y los rojos han sabido aprovechar y se mantienen adelante en esta competencia que aún no termina el equipo amarillo no se va a rendir y sigue metiéndole velocidad mientras que Daniel atraviesa el circuito le hace el pase nuevamente a la sirena Vanessa con Jorge y Ricardo atravesando para hacerle el pase a Mónica el equipo rojo se adelanta de manera me parece que puede ser decisiva Alejo tiene una especie de complicación con la tuerca y ahora permite que los rojos continúen adelante y se puede poner esto muy interesante porque como bien mencionaba Marco todo se podría definir en una última pasada vemos que Patrick regresando por el salto táctico cuando estamos ya en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia 7 a 7 7 a los amarillos 7 a los rojos pero por distancia se mantienen adelante los escarlatas Jorge metiéndole velocidad también están haciendo los amarillos Mónica con Alejo le hace el pase pero ya Vanessa tiene el pañuelo el hombre de la construcción lo recibe y le mete velocidad del equipo rojo tratando de empatar el día los amarillos ganaron las dos primeras competencias y aquí por 300 puntos el equipo rojo podría ganar y empatar el día forzando a un dramático desenlace vamos a ver cómo se dan las cosas todavía no pueden asegurarnos no pueden cometer ningún tipo de errores porque los amarillos se mantienen también con un buen ritmo Patrick a punto de dar la siguiente campanada quedan aproximadamente 25 segundos de competencia Daniel atravesando el circuito le pasa el pañuelo a Vanessa Vanessa buscando el relevo rápidamente con Jorge que ya va a sacar la tuerca y mientras que Ricardo va atravesando también el circuito y va a hacerle el pase a Mónica y vamos a ver cómo se define esto que termina en pocos segundos el equipo rojo podría empatar en 5 4 3 2 1 tiempo y el equipo rojo empata el día Ramiro y ahora sí vamos a ver cómo se va a definir esta competencia cómo se definirá el día esta competencia esta vuelta esta campanada define al ganador y esto arranca en 3 2 1 calle 7 aquí a toda velocidad señores y señores ninguno de los competidores que están en competencia pueden cometer errores y me parece que ya el equipo rojo y amarillo están haciendo lo propio muy cerca aquí esto está bastante parejo ya ambos competidores soltando la tuerca Alejo y Jorge tratando de soltar a toda velocidad el señor Jorge prácticamente sin respirar increíble la velocidad me parece que él puede hacer la diferencia en la prueba así es señores Daniel ya pasa el pañuelo y damas y caballeros Wanda solamente está a una posición de colocar la campanada esto es para el equipo escarlata donde me parece que el que definió ya que todos estaban muy parejos fue nada más y nada menos que el hombre de Albacete él le dio la victoria en esta última parte del segmento a su equipo siendo bastante rápido Marco también también en esta última parte que la gente que la gente